Esa unidad compañeros que nos va a llevar, que nos va a llevar, observen con detenimiento nuestro escudo departamental, ya tiene los colores de otorguez, los colores artiguistas, solo está esperando que toda la comunidad apoye este proyecto para desalojar el zángano y colocar una verdadera abeja obrera, para repartir la riqueza de esas espigas de trigo para todos los colores. Ese es nuestro norte, nuestra cruz del sur compañeros. Queridos todos, queridos todos, ya va, momentito que hay sorpresas para el Pepe, hay dos regalos para el Pepe, pero permítanme informarles que el próximo acto va a ser el 24 de abril en Juan Lacaze y el acto de cierre del Frente Amplio, ya en las puertas de la Intendencia que nos espera, será el 6 de mayo en la ciudad de Colonia. Queridos compañeros y compañeras, sabido es que José Mujica Cordano tiene sus raíces por parte de los Cordano en la zona de Colonia Estrella y hay algunos vecinos que en un momento yo voy a llamar porque le van a entregar un obsequio para un poquito porque antes, antes voy a hacer un lazo generacional porque ahí una niña se apersonó a decir que tenía un regalo para el Pepe y una cartita. La cartita dice así, estoy autorizado a leerla en voz alta. Hola Pepe, me llamo María Jorgelina y mi apellido es Barceló Roeta. Tengo 10 años y en estos 5 años quise conocerte. Cuando estuviste en Nueva Palmira no pude enterarme. Ahora que vas a tener más tiempo espero que nos visites y te voy a acompañar para que veas las cosas lindas y las que hay que arreglar y a disfrutar del río, el mate y las tortas fritas. Te voy a ir a visitar a tu escuela y así vos venís a la mía. Te regalo mi libro para que me recuerdes un beso que ya viene a Barceló y le manda también uno para Lucía y Manuel esta niña de Palmira. María Jorgelina Barceló Roeta. Y así era esos nietos que da la vida al Pepe y también los amigos de Colombia Estrella. Acá vienen en la persona de Garito Benchero a entregar un recuerdo, una sorpresa a José Pepe Mujica de los tiempos en que frecuentaba su abuelonjerito. No vuelvas a eating el mal, no vuelvas al soñar que nadie se quede No vuelvas a nadar, no vuelvas a nadar. No si no tienes la patisa, no para un corazón, no se le tiene la vida, no pares vos, no se le tiene una idea, no para la razón. Y si el pueblo no para, no parezco Que no se queden con la intriga Le están entregando una foto De cuando José Fepe Mujica era niño Porque así, como lo veis, también fue un niño José Fepe Mujica Con los abuelos y los tíos Fechada en 1946 Ahora sí, entonces, el momento esperado Este momento que todos, toda Colonia está esperando Y toda Colonia presente aquí, llenando nuestra Plaza Independencia El Centro de Carmelo Lugar donde Pepe Mujica tiene sus orígenes En la vecina Colonia Estrella José Pepe Mujica Cordano Nuestro presidente con mayor índice de aprobación popular Que se acaba de retirar de su cargo Hace muy poquito no más Lo vamos a escuchar ahora José Pepe Mujica con todos nosotros Hay un tipo caminando Mirando por la misma calle que vos Sin fortuna ni palacio Por un pueblo alrededor Sigue mil banderas diferentes De todos lados, todo va con él Va caminando junto con la gente Por un momento Queridos carmelitanos Por un momento Ustedes se darán cuenta que mis viejos huesos Resongan Y resongan Porque no les doy aliento Porque no les doy descanso Y vengo a ustedes En esta consultura En primer término A decirles como parte del pueblo uruguayo Gracias Gracias por lo mucho que me dieron en estos años Sobre todo En momentos de soledad Y a través de ustedes tengo que decirles Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado la oportunidad De poder sintonizar Y sentir un cariño gigantesco Por mi pueblo A tal punto que lo he dicho Casi el día que me iba Si me regalaran otra vida La volvería a gastar En la lucha por mejorar Las condiciones sociales Pero esas son Son las cosas que se sienten Son las emociones Que en definitiva Son responsables De elaborar nuestras ideas Porque el hombre Primero es sentimiento Y luego Razonamiento Y las ideas que tienen fuerza Son aquellas que se pueden sentir No las que son simple Conocimiento Por eso Por eso estoy aquí Porque los cambios sociales Los cambios en el sentido progresista Requieren herramientas Porque suponen Un trabajo colectivo De mucha gente Que se aúna En derredor de esas cosas Que más o menos Le llamamos programa Que más o menos Son las propuestas Con las que pretendemos En causar un esfuerzo colectivo Pero para que eso Pueda acontecer Y suceder Tenemos que conformar Herramientas políticas Una fuerza política En nuestro frente Es una herramienta No una iglesia Para adorar Una herramienta Para usarla a favor De los cambios sociales En el sentido progresista Que precisa Nuestro pueblo Y esa construcción Es una construcción humana Colectiva Y tensionada En el tiempo Es una construcción Que empezó mucho antes De nosotros Cuando ni siquiera Teníamos idea De la palabra Frente Amplio Vino una panza De los buques De terceras Donde vinieron Parte de nuestro Apellido La ola de inmigrantes Que disparaban Del hambre europea Y traían ideas Y traían ideas De organización social Siquiera mínima Compatriotas En 1914 Vaya Vaya que le costó Vaya que le costó Vaya que le costó Sacrificio A los trabajadores Tener reconocimientos De derechos No cayó De los cielos No cayó Como un regalo Magnánimo Y muchas veces Y muchas veces Cuando se aprobó La ley De ocho horas En este país Varios gremios La habían ganado En la calle Y habían dejado En muertos Pero sin embargo Tuvieron que pasar Más de cien años Hasta que llegara El frente Para reconocer El derecho A las ocho horas Trabajador rural Y tengan presente Compatriotas Estas cosas Son en el fondo Fundamentales Y determinantes En la génesis De una sociedad En una sociedad Del Estado Debe de asumir La responsabilidad De por todas partes Utilizar sus herramientas Para obligar En parte Al reparto De la sociedad No es casualidad Que este pequeño país En términos De América Latina Es el más igualitario No es casualidad Que este país Es donde hay menos Diferencia Entre pobres Y ricos En el contexto Global De América Latina No es casualidad Que tenemos El índice De indigencia Más bajo De América Latina No es regalo No es regalo De los dioses Es parte De la construcción Política De nuestra sociedad Y yo no tengo El más gusto De decir aquí Que solamente Los Frente Amplistas Nos hemos Ocupado De estas cosas Recuerden No hay que ser Fanático Una cosa Es ser apasionado Porque Los consejos De salario Tan determinante El derecho De que patrones Y trabajadores Discutan El precio De las manos Fue laudado En este país En la década Del 40 Por gobiernos Colorado Vallista Después Me olvidaron Después Quedó Por el camino Hay muchísimo Progreso social Nuestro país No lo hicimos Solo nosotros Nuestro país Ha sido construido Por hombres Grandiosos De todos Los partidos Políticos Y hay que Aprender Y después Que se han ido Y han hecho Su obra Ya no pertenecen A un partido Pertenecen A la nación Y nosotros Pensamos Lo mismo Que Valle Lo mismo Que Don Pepe Valle El Estado Tiene que ser El escudo De los pobres Pero siendo Pero permítanme Siendo escudo De los pobres Favorece A todas Las clases Sociales ¿Por qué? Porque una sociedad Donde las diferencias Sociales Sean Angustiosamente Distantes Es a la larga Inconvivible Vivir en Río Janeiro Vivir en San Pablo Hay que vivir Acorazado Rodeado De seguridad Y en barrios Especiales Y cuanto más Distante sea La distribución Del ingreso Más peligrosa La vida De la sociedad Y cada vez Que la crisis Nos sepultó Como en el 2002 Las consecuencias Que tuvimos Siete Ocho Años Después Es que Los judíos Que le salieron A la brava Se torcieron Definitivamente Por aquello Que decían Los viejos El árbol Se endereza Desde el chico Y si no Lo endereza Desde el chico Perdiste el partido Y eso Lo veremos hoy Y eso La angustia De hoy En gran medida Por eso La política De apretar Para que se reparta Yo sé Que Al que paga Impuestos Le duele Pero la clase media La clase fundamental Del trabajo De este país Tiene que entender Que hay que pelear Para que el país Sea convivible Porque tu hija A la vuelta De la esquina Se va a enamorar De pronto De un pelado Y mala suerte Así es la vida Y mala suerte Y no vivimos En una parte Estamos todos En el mismo barco De aquí La importancia Que tiene La política De distribución De la que hablaba Recién Mota Pero tengo Además Yo no voy A venir a Colonia A decirle al pueblo Lo que tiene que hacer Del punto de vista Con la intendencia Vengo a respaldar Vengo a respaldar A mis compañeros Porque son el alma Representativa Del partido En este envite Y mi partido Es el frente Mi apuesta Es el frente Son mis compañeros Sería un viejo Inútil Si no pongo Todo mi hueso Para ayudar Al esfuerzo De los compañeros Pero tampoco Vengo a criticar Si la intendencia Hizo esto Y tener una Una inevitable Observación Viajera Si tuviéramos Elecciones Cada seis meses Los caminos Estarían Pero bueno Son cosas que pasan ¿Verdad? Son cosas que pasan Casualidades Verdad Casualidades Que se dan En la vida Bueno Pero lo que les quiero señalar Hay mucha gente joven Y naturalmente Estoy en la edad De los abuelos Y es natural Que como abuelo Me preocupe Por el destino Del futuro Porque esta es una Causa larga Por encima De las personalidades Y del hoy Están las causas Y las causas Necesitan partidos Y los partidos Para que vivan Necesitan Nuevas generaciones Que cuando Nuestros brazos Viejos Biológicamente Ya no pueden Levantar Las banderas Que las levanten Nuevos brazos Y la vida Y la lucha Continúan Y esto Se lo quiero transmitir Y le quiero transmitir A los jóvenes Que la política Es la lucha Por la felicidad Colectiva De una sociedad Y no debe De prostituir Si la política Considerarlo El camino De la comoda Y de la solución Personal De nuestros problemas No se viene A hacer plata La política Se viene A poner el alma Porque lo que se busca Es otra riqueza No es riqueza De plata No es riqueza De moneda No es riqueza De mercado No es riqueza De precio Es riqueza De cariño Humano De felicidad Humana No hay cosa Más grandiosa Que el cariño De la gente Y entonces A nada Hay que reprocharle Que le guste Mucho la plata Que abrace El camino De la industria Del comercio Las profesiones El trabajo Que trate De multiplicar La riqueza Y allá Él Si tiene suerte Pero entrevedarlo Tanto Los que les gusta Mucho la guita Que se metan En la política Dios me dice Eso Esa es la fuente Mayor Que viene Procesando La desconfianza En la política De las nuevas generaciones Porque el flagelo De la democracia Contemporánea Se llama Corrupción Y la corrupción Viene Porque se le termina Vendiendo El alma Al diablo Y la gente Lo percibe Y la gente Es capaz De perdonar Errores La gente Comprende Las dificultades Que tiene Cualquier Tarea De gobierno La gente Entiende A la larga Que no se puede Confundir Deseos Con realidad La gente Comprende Que una cosa Es querer Y otra cosa Es poder Mucha es La capacidad De comprensión De la gente Lo que la gente No soporta Es que la estafen De buena fe Que la estafen El corazón Que la estafen La confianza Y la pérdida De confianza Es La mayor Enfermedad De la democracia Contemporánea Cuando las nuevas Generaciones Dicen Son todos Lo mismo Están para La comoda Es lo mismo Hacer la tuya Dedicarte A la tuya Y cualquier Camino Es bueno Y entonces El hombre Se transforma En la fiera Del hombre Y no existe Más Ni la palabra Solidaridad Ni la palabra Compañerismo Ni la palabra Responsabilidad Un pueblo Necesita Fe Y confianza La fe Y confianza No es Cegarse Un pueblo Necesita Creer En algo Y si no Tiene Un mínimo De confianza En sus Dirigentes Políticos En qué Va a creer Le queda A la Virgen María A la Iglesia O enamorarse De un cuadro De fútbol Aunque sea Una sociedad Anónima Parece Que le estoy Diciendo Joda Compañero Pero miren Lo que es España Por ejemplo Que hacen Fanáticos Del Barça Fanáticos Del Real Real De Madrid Y son Sociedades Anónimas Máquinas De ganar Plata Y la gente Está enamorada Y grita En las tribunas Como una cosa Gigantesca ¿Por qué? Es porque la criatura Humana Tiene que Creer Algo Y no puede Creer En la Política Porque la Política Le ha Dado Una respuesta Dolorosa En la Evidencia Entonces Entonces Compañeros Este pueblo Uruguay Con todos Sus problemas Es una cosa Excepcional Por su historia Qué lindo Ser uruguayo Qué lindo Ser oriental No No porque Seamos grandes No porque Le podamos Meter el gaucho A nadie No porque Seamos fuertes No porque Tengamos ejércitos Gigantescos No porque Puedamos Aplastar A nadie ¿Saben por qué? Porque nosotros Podemos caminar Tranquilos Por la calle Entrar en un boliche Recibir El beso De una doña El abrazo De un amigo Y eso no se da A ninguna parte De la tierra Fui El presidente De mi país Y fui a comer A todos los boliches Que tienen Montevideo Y la mitad De los boliches Que tiene De Uruguay Donde me agarraba La noche O el día Y no era otra cosa Que el viejo Pepe Que se sentaba Con el chofer Porque yo manejando Estoy medio lelo Al lado Y venían De afuera Del país Y dicen Pero ¿Y la seguridad Dónde está? No podían querer La seguridad La seguridad Está en el cariño De mi pueblo Ahí está Ahí está La seguridad Entonces Este respeto Que tenemos Para discrepar En Uruguay Este enorme Respeto De poder Convivir Esta realidad Este tejido Social De pertenecer A clases Distintas Pero nadie Es más que nadie Sabemos que en el fondo Nadie es más que nadie Hondamente republicanos Aquí no hay Conde Marqués El rey de suelo Hay algún panzudo A veces que se Desubica Pero los otros panzudos Enseguida Lo aterrizan Entonces Hay que defender Y cuidar Este republicanismo Está todo perfecto No, no No, no No está Todo perfecto Es el país Que tiene Menos índices De pobreza Y de indigencia De América Latina Pero Saben una cosa Es una vergüenza Que todavía En Uruguay Haya indigente Y haya pobre Yo lo siento Y le pido perdón A mi pueblo Por no haber Podido haber Dicho más Sencillamente Porque este país Tiene condiciones Para que no exista más Ni la pobreza Ni la indigencia Lo que quiere decir Que hay que seguir Peleando Y luchando Y luchando Y luchando Y esta es La razón esencial Porque dije Que iba a militar Hasta el momento Que me llevaron Al cementerio Si la pobreza Me dan ¿Por qué? Porque los hechos Demuestran Que no hay Ningún triunfo fácil Que nadie Nos va a regalar La prosperidad Que necesitamos Hoy calificar Mucho más Nuestra población Laboral Que necesitamos Una auto Vigorosa Que sea El alma De la enseñanza Secundaria En todo el país Para duplicar La capacidad Laboral De los uruguayos Que tenemos Que tener El coraje De poner Plata En la enseñanza Industriosa En el aprendizaje En el aprendizaje De los oficios En el aprendizaje De las nuevas Tecnologías Que tenemos Que multiplicar La capacidad En matemática Que menos Verso Y más compromiso Con el mundo Porque siempre Una hija De una hija Pintuna De gringo Inmigrante Y ahí Empezó Mi vida En esta Plaza Precisamente Hace Tanto Y tengo En mi retina La huella De los caminos De tierra Que poblaban Y recuerdo Las viejas trillas Cuando el trigo Se amontonaba En parva Y previamente Había que ser rollera Y recuerdo Las enchufadas De girasol Y recuerdo Los carpidores A caballo Y recuerdo Las echaladas De maíz Con un clavo Hasta julio Y agosto Cómo Trabajaron Aquellos gringos Inmigrantes Para levantar Este país Y recuerdo El cuento De mis abuelos Que al poco tiempo De emigrar Y comprarle A plazo Porque había Una sociedad De platudos De García De Zúñiga Que no encontraron Mejor manera De ser grita Que importar Y lenguas pobres Y venderle Una lonjita De tierra Para que se la pagaran A plazo Y ahí venían Los gringos En barco De carcera Con atraditos Trayendo semillas Muditas Brotitos de viña Y ahí venía El conocimiento Y la cultura Que se fue Para mano Por abajo Esos son Los inmigrantes Le pido A los jóvenes Que lean La gringa De Florencio Sánchez Para entender El drama De esa época Hay que acudir A la cultura Para entender Nuestras raíces Pero entender Que esa gente Que construyó Este país Por ahí Están Desparramados Todos los apellidos Avelino De Benedetti Llorello Giri Boni Por todas partes Baridón Cuando voy por ahí Y me los encuentro Los descendientes Carbone Que se yo Tantos otros Y se me cierran Los ojos Y me lleno Y se me atropellan Los recuerdos Porque el alma De un viejo Es un cementerio De recuerdos De caminos muertos De cosas que se fueron No quiero contar Historia Pero le quiero Transmitir A la nueva generación La sensibilidad De mirar Para atrás Para mirar En prospectiva El porvenir Porque si aquellos Gringos inmigrantes Hicieron lo que han hecho Construyendo este país Y esta sociedad Porque esto Nos cayó del cielo Acá hay acumulación Aquellos emigrantes De Colonia Estrela Se hicieron Una escuela De noche Y contrataron Un maestro Que iba en un sur Que de noche Al lado De la capilla Para poder entender Un poco De castellano Y escribir Alguna carta Y mi abuelo Iba con las zapatillas Abajo del brazo Y se lavaba Las patas Donde tomaban agua Los caballos Porque no había Que gastar Las zapatillas Porque no había Plata Para comprar Las zapatillas Y eso fueron Y eso fueron Los gringos Que hicieron Este país Y tuvo tal Peso sociológico Tal peso sociológico En este departamento Que este departamento Es único en este país En toda su cintura De inmigrantes Quedó un remanente De cultura Que le da Una característica Peculiar A este departamento Cuídenla Este es un departamento De enorme Pujancia De una clase media Que no es Peticón Pitucona Que se siente Parte del trabajo Que a veces Es un poco Conservadora Pero es Progresista En lo tecnológico Que invierte Se la juega Y cuiden Ese capital Y quieran Ser Colonianse Por eso A los jóvenes Y voy a cerrar Este mensaje Como cualquier otro bicho Como los yurros Vivimos porque Hemos nacido La diferencia Que tenemos Con los otros bichos Y con los yurros Es que hasta cierto punto Tenemos que hacer Que el cielo no para No paremos Que no se venga No dejes de soñar Que nadie se quede No vuelvas atrás No vuelvas atrás Que no se venga No dejes de soñar Que nadie se quede No vuelvas atrás 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 No vuelvas antes Gracias.